Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! La noticia de la sentencia ha recorrido rápidamente los medios internacionales en Honduras. Hubo reacciones mixtas. Algunos celebran la justicia finalmente alcanzada, mientras que otros reflexionan sobre los años de corrupción y violencia que el país ha soportado. Sin embargo, un sentimiento común prevalece en la esperanza de que este histórico veredicto marcará el comienzo de una nueva era para el país hondureño en la lucha contra la impunidad y el crimen organizado, más la corrupción que ha estado vigente en Honduras. El exmandatario estaría enfrentando la misma condena de por vida que recibió su hermano Tony Hernández en Estados Unidos. El castigo sería cadena perpetua más 30 años. Eso es lo máximo que le podrían dar. Lo mínimo serían 40 años, pero ya si él se le encuentra culpable, que yo te digo que eso no va a suceder, pero podría enfrentar cadena perpetua más 30 años. Para llegar a este difícil panorama, el defensor legal aseguró que quieren prevenir un juicio justo para su cliente, ya que tratarían de impedir que Hernández Alvarado haga mención de funcionarios norteamericanos. Por ejemplo, el jefe o la jefa de la estación de la CIA dentro de Tegucigalpa, que vino a hablar con él, buscando la aprobación de él con respecto a operaciones bilaterales. No quieren que se mencione la CIA, el nombre de la CIA, también que otras cosas que se hicieron en términos del escudo marítimo. Y actualmente el juez básicamente ha sido un aliado de la fiscalía. Este 26 de junio de 2024 se convirtió en una fecha histórica para Honduras y la lucha contra el narcotráfico a nivel internacional. En esa fecha, la Corte del Instituto Sur de Nueva York, presidida por el juez Kevin Kastel, emitirá la sentencia contra Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, acusado de graves delitos relacionados con el narcotráfico y la corrupción. Hernández, quien gobernó Honduras desde 2014 hasta 2022, había sido extraditado a Estados Unidos en el 2022. Tras una serie de acusaciones, lo vinculaban directamente con cartelera droga. Según los fiscales, Hernández había utilizado su posición de poder para facilitar el tráfico de sustancias ilícitas a Estados Unidos a cambio de millonarios sobornos y apoyo logístico. La CIA, especialmente la CIA, demoró en dar una redacción. Nosotros sometimos una petición de cinco páginas con respecto a información clasificada. Ellas la estaban revisando y faltaron en darnos la aprobación para que él lo usara. Están tratando de oprimir la defensa. La cadena perpetua que podría enfrentar el expresidente de Honduras no está en los planes de la parte defensora, ya que hay un factor particular e inédito en el caso. Hernández Alvarado participará de manera activa en su propio juicio. Y él sí va a declarar. Eso es una cosa que va a ser única en el historial de los casos de narcotraficantes o gente que tienen esas alegaciones, ¿no? Y él va a declarar. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.